Lo primero que voy a hacer es añadir los dientes y como decíamos antes vamos a buscar que se parezca a un cilindro. Lo seleccionamos, lo hacemos más pequeño, lo llevamos para acá y de momento vamos a hacer solamente esto. Esta parte de aquí se tiene que adaptar más o menos aquí a la forma de la cara, por aquí, la mandíbula vendría por aquí, así que bajamos un poco. Aquí estaría lo que es la articulación de la parte baja y la parte aquí, por aquí. Vale, nada, lo vamos a duplicar, lo colocamos debajo, lo hacemos un poquito más pequeño como para que la mordida quede por dentro de los dientes de arriba. Algo así, ok, desactivo la transparencia, limpio la máscara, bien. Y ahora con modo solo vamos a seleccionar con el gizmo tal cual está, si os fijáis no lo he cambiado para nada, voy a activar el deformer, selecciono esto con control alt y con el gizmo orientado como está voy a hacerlo más plano, por aquí, que no sea un cilindro perfecto, porque en la referencia también está un poquito más plano. Vale, entonces te daría algo así, aceptamos, ok, nos venimos para acá, venga, bien, y ahora lo podemos sacar todo un poco hacia aquí. Lo voy a girar aquí desde el rojo para asegurarme de que no cambie la posición del gizmo. Bien, vale, y ahora hacemos autogrups y yo creo que para marcar un poco aquí los colmillos, que se ven un poco en la referencia también, vamos a hacer simplemente activar la simetría, control shift flip y como por aquí vamos a enmascar esta parte, listo, y como el gizmo ya está colocado puedo tirar directamente hacia abajo, algo así, clic para marcar todo, o más atrás, en vez de ese voy a marcar esto. He dicho, con el gizmo le damos a la flechita verde para abajo, ya lo tenemos, control shift click y listo. Si activamos la subdivisión dinámica se marca un poquito menos, así que podemos marcarlo un poco más, pero haciendo esa selección. Sí, clic, máscara, presiono control, invierto el gizmo, le damos un poco más, sí, clic, control shift click, de, venga, ya se está marcando lo suficiente. O podríamos incluso darle un criss aquí a esta arista de aquí, a ver, entonces nos ponemos en la arista, presionamos la barra espaciadora, ahí, criss, edge, y vamos a dar a este, a este y a este, yo creo, a este y a este. Clic, venga, y para que no me haga esta cosa rara, ctrl z, le vamos a dar aquí a criss, pero edge, con clic, marcamos ese y el o, perfecto, ctrl z, clic, ya, ya lo tenemos más marcado, esto luego lo os avisaremos, lo trabajaremos bien, pero así ya tenemos el volumen principal de los días, tal vez me pasara un poco. Hacemos esa misma selección, invertimos, como el gizmo sigue estando bien colocado, le damos un poco menos de caña porque ahora se nota más al tener los criss, ctrl z, clic. De hecho, no voy a utilizar los criss, voy a darle a increase all, y lo que voy a hacer es un bebel, si ve, para desactivar la subdivisión dinámica, y ahora por aquí me pongo la arista, barra espaciadora, bebel, edge, complete, y hacemos esto. Nos acercamos bastante para poder hacer un criss pequeñito, o sea, un bebel pequeño, eso es, ok, y aquí, ctrl z, clic, ctrl z, a, por si acaso, y aquí le hacemos otro bebel, igualito, con todo activo, ahora sí, le aplicamos ese bebel. Vale, bien, mucho mejor, más suave, eso no me gusta, así que vamos a darle a edge parcial, eso sí, genial. Vale, ahora sí que tengo lo que quiero, y así lo vamos a dejar de marcar. Ahora que tenemos los dientes, yo creo que sí que vamos a poder ajustar un poquito mejor el labio de arriba, así que, move, selecciono nivel bajo de subdivisión, el 2, o por ahí. Venga, y ahora podemos, con el move topological, preparar esto un poco hacia afuera. Ok, con inflat, o con el estándar, le damos un poco de volumen a esta zona. Realizamos, como siempre, standard, marcamos más. Bien, y vamos a ir todo el rato jugando así un poco con todo, con los niveles más altos, con los niveles más bajos, cambiando de subtool y ajustando, lo que digo, que a mí por lo menos me cuesta mucho llegar a las formas a la primera, entonces podemos ir utilizando este sistema para llegar a ellas. Bien, venga, vamos a ir a las cejas ahora, y no hace muy bien que hacer. Tal vez podemos utilizar aquí, desde la propia de los dientes, vamos a presionar control, y vamos a utilizar el mesh strip, y desde aquí me voy a colocar, y vamos a hacer esto, con la máscara, vamos a marcar, lejos, le voy a colocar aquí justo, me vengo para acá, voy a venir hasta aquí, meto un poco hacia adentro, vuelvo para acá, hago la punta esta, vuelvo para acá, hago la otra, un poco más pequeña, vengo para aquí como al nivel de la ceja, y abajo, y hago esto. Vale, esto me crea esa forma plana, que vamos a modificar ahora mismo. Venga, voy a hacer un split and market point, para tenerlo en una diferente, podemos renombrar esto como dientes, esto otro como cejas. Y tomo lo solo, venga, de momento lo voy a dejar así tal cual está, y vamos a coger el bend curve, le doy un toque más, ajustamos aquí a la forma, para esto un poco para afuera, si presiono en este nodo me sale este tirador naranja, que hace que lo podamos girar, y es lo que vamos a hacer, girarlo un poco para acá, esto nos lo podemos llevar un poco para aquí, y vamos ajustando, y entonces mantenemos esa forma tan tan suave, que nos da el bend curve. Bien, venga, lo voy a dejar así, y ahora ajustamos con el move ya directamente. Acepto, vale, vamos a ver, estamos con una resolución bastante alta, así que vamos a hacer un Z remesher, que me mantenga los poligrupos, que no os avise nada, aquí le puedo dar... Vale, como tenemos aquí en las cejas, estas líneas están marcadas, lo que voy a hacer es definir los bordes con poligrupos diferentes, este un poligrupo, este otro, este otro, este otro, cada parte que quiero que me conserve, así con la arista bien marcada. Entonces, me voy a venir aquí, CTRL-SHIFT-CLICK, CTRL-SHIFT-CLICK, y solamente en estos poligrupos. Z-Modeler, me pongo sobre el polígono, Poligroup, la Thailand, pincho, 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 esta puede ser la arista, ok, y ahí ya me ha ido hasta la arista correcta. Condo, CTRL-SHIFT-CLICK, ese ya lo tengo. Desde aquí hasta aquí va a ser otro, incluso puedo dejar esta parte, voy a activar el doble para que se vea más, desde aquí hasta aquí, que sea el mismo poligrupo, pero aquí lo marco con otro poligrupo diferente, entonces hago clic, presiono ALT para que sea un poligrupo diferente al que ya hicimos, clic, clic, esa podría ser la esquina, y desde aquí la otra esquina, CTRL-SHIFT-CLICK, escondo, esto va a ser otro porque aquí también me interesa una línea recta, así que clic, ALT, manteniendo pulsado, y le voy dando y me va seleccionando las partes planas, que es lo que tengo marcado en los modificadores, ok, CTRL-SHIFT-CLICK, escondo, y ahora hacemos autogrupos. Este es un poligrupo, este entero es otro, más, lo que ya, ok, venga, hacemos por si acaso mirror, mirror and well, hemos estado trabajando sobre este, voy a asegurarme de que esta parte la volteo para acá, y luego hago el mirror and well, ok, venga, pues con esto, detecta los poligrupos, no suaviza, esto tal cual está, venga, 5000, estamos con 12.000, vamos a bajar esto un poco a 3000, por ejemplo, vale, hacemos polish by groups, y ahora vamos a ver cómo se comporta esto, al hacer el polish by groups, esa parte se afila precisamente, que es lo que estábamos buscando, venga, entonces, antes de hacer el polish, vamos a hacer que se correspondan las mismas partes, aquí con poligrupos diferentes, entonces, voy a seleccionar esto, presiono alt, y selecciono toda esta parte, ok, poligrupo a single poly, doy click, y un toque con alt, vale, toda esa parte sería otra, aquí hacemos lo mismo, selecciono desde aquí, no, me voy a ir más atrás, presionando control Z, y ahora que voy a seleccionar, las partes que son poligrupos diferentes, las voy a seleccionar también por el campo, entonces, alt, selecciono esta parte, ¿dónde se ha ido? selecciono esa parte, click, alt, para que cambie de color, ya lo tenemos, toda esta parte, desde aquí, y otro click, ahora esta otra parte grande, presiono alt, hago la selección esta temporal, se marca con los polígonos en blanco, y me vengo hasta aquí, click, mantengo presionado, alt, ok, esta va a ser otra parte, y voy marcando así, pica alt, vale, a ver, voy a hacer control Z, click, control Z, click, quito el doble, para ver lo que tiene continuidad, y lo que no, y, vale, esta parte me interesaba que fuera continua, aquí se rompe la continuidad, aquí otra, aquí otra, vale, control Z, click, control Z, click, este es otro, vale, creo que ya está, entonces, mirror and well, para tener lo mismo del otro lado, y ahora sí, hacemos ese Z remesher, y vamos a ver cómo se comporta ahora, al hacer el Polish by Brooks, bien, vale, lo que quería era tener marcadas esas, perfecto, bien, vale, pues ahí lo tenemos, y ahora podemos jugar con el Move, con el Move Logical, la parte la voy a sacar un poco, por aquí lo puedo meter, vale, y esto lo tenemos que bajar aquí hasta el ojo, que tengo que bajar, basta, hasta ahí, pero llega a cubrírmelo, bien, ahora esto se me está deformando, pero no hay problema, porque luego voy a hacer un Polish by Brooks, de nuevo, y si quiero las cejas más gruesas, nos venimos aquí, como es el mismo poligrupo, lo que voy a hacer es, Z modelo de leer, QMES, QMES, Poligrupo, le damos, sacamos, pero presiono Shift, para que se marque, ok, venga, perfecto, y de hecho, tal cual está, venga, listo, así me aseguro de que se meta ahí dentro, Polish by Brooks, Polish by Brooks, se suaviza, bien, esta parte de aquí la puedo aplanar, vale, aquí necesito otro cambio de poligrupo, entonces, vamos a marcarlo por aquí, creo sí, venga, pues marcamos, control, y click, aparte me gusta, pero esta no, nada, control, Z, esto, lo vamos a agrupar todo en el mismo poligrupo, control, vamos a agrupar. steve una dieta.